En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. Navidad es para compartir en paz y amor nuestro mejor momento. ¡Feliz Navidad! Te desea Radio 45 Sur. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl. Presentan Noticias 45. El punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. Como están, muy buenas tardes, muy bienvenidos a este espacio informativo de Radio 45 Sur, que ustedes pueden seguir también, si no lo hacen en esta hora, a través de la radio Paraíso. Son el 90.9 de la frecuencia modulada 12, con 30 minutos en punto y comenzamos a revisar las noticias que hemos preparado para hoy. La primera de ellas se refiere a un funeral simbólico, a una acción litúrgica que se realizó en el acceso a la mina Delia 2, ubicada en el sector de Laguna Verde, cerca de Chile Chico, donde hace justo seis meses fallecieron dos trabajadores. Al producirse ahí un hecho lamentable, la inundación de ese pique. El obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora, estuvo presidiendo esta eucaristía, que fue solicitada por la familia, y que en definitiva permitió llevar tranquilidad a las personas que perdieron a sus seres queridos. Esto fue lo que dijo en la ocasión el obispo de Aysén. Y pudimos en la entrada de la mina celebrar litúrgicamente un momento de oración muy sentido, muy unitario, muy profundo, con los familiares, con los dirigentes de la empresa, con los mineros, compañeros de Jorge y Enrique, los dirigentes de los sindicatos, en una tumba o cripta que se hizo ahí a la entrada de la mina en Chile Chico, de la mina Cerro Bayo, donde la empresa realmente hizo un admirable, muy lindo, como una capilla prácticamente, donde han puesto las dos tumbas, han puesto la imagen de Jorge y Enrique, han puesto el casco de los mineros, la imagen de San Lorenzo, patrono de los mineros. Y pudimos tener este momento muy significativo para dar ya por fallecidos a Jorge y Enrique, porque hasta el momento siempre habría un mínimo de posibilidad de rescatarlos, pero ya es imposible. Por lo tanto, sentimos que ese lugar sagrado es como un cementerio prácticamente, donde siguen atrapados en las entrañas de la madre tierra. Y con un mensaje de esperanza. Bien, pues ahí teníamos al obispo Luis Infanti reviviendo ese momento que él lideró con esta eucaristía efectuada en el acceso a la mina Delea II, allá en Chile Chico, donde perdieron la vida estos dos jóvenes trabajadores mineros. Y vamos ahora al ámbito policial, porque a una condena de tres años y un día de libertad asistida intensa, fue condenado un sujeto acusado de abusos sexuales contra cuatro niñas, todas menores de edad. El fiscal Luis Contreras Alfaro estuvo litigando por parte del Ministerio Público en un juicio oral, donde finalmente se determinó esa condena. Esto fue lo que dijo el persecutor en torno a este complejo caso. Bueno, se trató de un caso complejo, donde contamos evidentemente con la colaboración de las víctimas, todas menores de edad, quienes fueron capaces de reproducir el relato de los hechos acontecidos. Y adicionalmente también contamos con la participación de personal de policía e investigaciones, tanto de la Brigada de Delitos Sexuales como a su vez del Laboratorio de Criminalística, referido a la investigación de estos hechos. Se trató en definitiva de varios casos, pero el Ministerio Público llevó a juicio solamente a aquellos que estaban con la mayor cantidad de pruebas reunidas, todas las complejidades que se derivaron de la investigación, era muy difícil poder realizar una acusación por todos los casos que fueron denunciados en su momento. En definitiva, se logró la condena por cuatro casos de abuso sexual, específicamente establecido en el artículo 366.4 del Código Penal, que se refiere a la realización de actividades de naturaleza sexual frente a personas menores de edad. El Tribunal en definitiva condenó al imputado a la pena única de tres años y un día de presión menor en grado máximo y se le otorgó la pena sustitutiva de libertad asistida con la prohibición absoluta de desempeñarse en cualquier ámbito que se relacione con menores de edad. Fiscal, este caso fue bastante complejo porque generó bastante inquietud entre los padres y apoderados en su momento. Así es, es un caso bastante complejo, tal como se indicó, fueron variadas las denuncias, las cuales tenían como punto central la existencia de un determinado tipo de vehículo. Y es así como se desarrollaron las investigaciones para poder situar el mismo en relación a diferentes acciones de naturaleza sexual que fueron materia de la investigación. Finalmente, fueron cuatro las víctimas que lograron efectuar el reconocimiento del imputado. En otros casos, ese reconocimiento no se pudo lograr porque las víctimas no visualizaron bien la cara del imputado o bien se refirían a un vehículo de características diferentes. Bien, pues ahí teníamos al fiscal Luis Contreras Alfaro detallando por menores de este fallo condenatorio a una pena de tres años y un día de libertad vigilada asistida a este sujeto imputado por abusos sexuales en contra de al menos cuatro menores. Vamos ahora hasta Villa Santa Lucía, que el día miércoles fue visitada por la ministra de Salud, Carmen Castillo. Allá tomó contacto con las personas del Ministerio de Salud que han estado desde el día uno de la catástrofe apoyando a las familias damnificadas y también en todo lo concerniente a los temas sanitarios. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Estado respecto al rol que ha tenido el ministerio en esta catástrofe. Solamente señalar, nosotros en este caso podemos relatar que el médico que estaba en la posta en el momento del gran evento del aluvión tuvo que atender cinco paros cardíacos, algo que no ha salido en la prensa y eso fue tremendamente potente y además recibió 20 pacientes a la vez. Tuvo que generar un triage para poder decidir a quién atender primero y a quién después por el hecho de ver la gravedad de cada una de las personas. Eso demuestra que este servicio en apoyo con el ministerio en general logró capacitar a todos sus médicos para poder dar una respuesta oportuna en momentos tan agudos como lo que sufrió Villa Santa Lucía. Así que por lo tanto es un orgullo estar hoy día presente y darle las gracias públicamente a todo el equipo de salud. No solamente a los médicos sino que también a los técnicos paramédicos, a las matronas que están aquí dando vueltas también, trabajando al equipo de la autoridad sanitaria, todos ellos han sido tremendamente importantes para que puedan tener hoy día lo que podemos exhibir, que no hay intoxicaciones, que no hay enfermos en este caso por algún mal uso de algún tipo de alimento o intoxicación. Bueno, en este mismo contexto el director del Servicio de Salud Aysén, Joel Arregada, destacó también que por la cercanía geográfica desde el día uno los equipos de salud han estado brindando su apoyo a la comunidad de Villa Santa Lucía y también a los equipos de salud que pertenecen a la provincia de Palena, que es donde está ubicada esta localidad. Escuchemos la reflexión que hizo el director del Servicio de Salud. La cercanía entre Villa Santa Lucía y Villa La Junta, territorial y efectiva, porque además hay muchas familias que tienen relaciones, conexiones, hizo que seamos casi los primeros en salir en apoyo. Desataba la alerta, el equipo de salud de Villa Santa Lucía empezó a mandar la gente, pero inmediatamente salió desde acá la ambulancia con paramédicos, con rescatistas, bomberos, y a la cola inmediatamente que sale la ambulancia de la Junta, se despliega la segunda ambulancia que es de Puyuhapi, donde viene médico, con técnico paramédico, y la ambulancia de Lago Verde. O sea, en menos de una hora ya iban tres ambulancias rumbo al sector. Y de hecho, camino a Villa Santa Lucía, la primera ambulancia, se encuentra con un herido que venía, lo toma y se devuelve y hacen la atención acá ese día. Bien, el propio director del Servicio de Salud, Joel Arreagada, señaló que este apoyo se mantendrá porque la visita de la ministra a la localidad permitió zanjar varios temas respecto a lo pertinente de mantener un equipo psicosocial atendiendo a los habitantes de Villa Santa Lucía. El apoyo nuestro ha sido permanente, constante, porque es lo que debe ser en esta red de salud. La unión de los equipos de urgencia, el SAMU, los equipos que interactúan entre ellos, tienen una lógica que va más allá del territorial, o sea, una lógica de emergencia que se desata o se desarrolla inmediatamente por la catástrofe. Quien también entregó su opinión sobre esta situación fue el concejal Américo Hernández, concejal de la comuna de Chaitén, a la cual pertenece Villa Santa Lucía, quien valoró el permanente apoyo de los equipos de salud de la región de Aysén. Agradecido de la gente que estaba acá, de la gente de Aysén que vino a la Junta, podemos especificar un rago de todo, la comuna de Malena que vino se puso a trabajar, o sea, entiendo que era el momento hasta la llegada de ellos tuviera la posibilidad de se la olvidar. Como los que estamos como pobladores aquí, lo primero, nunca pensamos en el riesgo de meternos al barro, sino que era salvar a nuestros amigos, familia. Bien, pues continúa entonces de esta manera el apoyo permanente que se ha brindado desde el sector salud de la región de Aysén a los habitantes de Villa Santa Lucía, no solamente a los damnificados, sino que a todas las personas que no pueden volver a sus hogares hasta que se determine por parte del gobierno que eso pueda ocurrir. Vamos ahora a un tema muy interesante, la certificación ambiental de jardines infantiles en la región de Aysén ha experimentado un fuerte incremento, así lo destacó la directora de Junji, Marisol Martínez, destacando que gran parte de los planteles dependientes de esa entidad han cumplido con ese protocolo. Estamos muy contentos de que existen varios niveles también de esta certificación que han logrado nuestros jardines desde la excelencia a nivel medio y también a nivel básico. Por lo tanto, aquí hay un compromiso del trabajo de cada una de las unidades educativas de lograr y avanzar en esta conciencia que significa nuestro sello regional, que es cuidar nuestra región y cuidar nuestro medio ambiente y lograr con los niños y niñas desarrollen justamente una conciencia medioambiental. Bien, pues así es. Ese es el objetivo. La Fundación Integra también se ha sumado a esta iniciativa impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente que ha permitido entonces certificar a gran parte de los planteles iniciales de la región de Aysén, que dependen obviamente de la Fundación Integra o de la Junji, sin restarse, por cierto, también sin negarle la posibilidad a que planteles del mundo privado también lo puedan hacer. Vamos a seguir avanzando porque ahora nos corresponde revisar las declaraciones del consejero regional Ariel Keim. Él representa la provincia general Carrera. Esto a propósito de la aprobación o del ERS, resolución social favorable, para que se pueda remodelar y ampliar el hospital de Chile Chico. Esto fue lo que dijo el consejero regional respecto a la importancia que tiene este proyecto no solamente para la Ciudad de Sol, sino que para toda la provincia general Carrera. Sin lugar a dudas que esto es una muy buena noticia para toda la comuna de Chile Chico y alrededores, donde ya tenemos pleno conocimiento de que el Ministerio de Desarrollo Social recomendó favorablemente la ejecución del proyecto reposición del hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico, con una inversión superior a los 27 mil millones de pesos. Es decir, hoy día ya contamos con el ERS para ejecución y esperamos que dentro de los próximos días la dirección del Servicio de Salud y el Ejecutivo, en este caso la Intendenta, soliciten la incorporación en tabla CORE para que bajo el alero de Fondo de Apoyo Regional, el alero de la línea FARC, podamos estar disponiendo de la primera remesa de recursos para poder dar inicio a este importante proyecto que viene a beneficiar a toda la comunidad de Chile Chico y alrededor. Así es que, sin duda una gran noticia, un cumplimiento de un compromiso presidencial y por supuesto también un cumplimiento nuestro de un desafío que asumimos hace cuatro años atrás cuando iniciamos nuestra carrera de consejero regional y que hoy día, finalmente, al cierre de este mandato, estamos concretando con hechos reales. Ya hoy día tenemos el diseño y esperamos prontamente poder iniciar la ejecución de este proyecto del Hospital Nuevo para la comuna de Chile Chico y las localidades de la provincia de General Carrera. Bueno, quien acompañó a Ariel Kane en este punto de prensa fue el diputado electo Miguel Ángel Calisto, con quien se reunió precisamente para abordar este desafío, este proyecto que debe ser financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto fue lo que dijo el diputado electo respecto a la importancia de haberle otorgado la resolución social al proyecto, pero ahora viene lo más complicado que es destinar el presupuesto para poder financiar esa obra. Ya hemos conocido que el Hospital de Chile Chico cuenta con recomendación técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Social, una infraestructura de una superficie de más de 8.000 metros cuadrados y que contempla una inversión de 27.000 millones de pesos. Hoy día el problema es el financiamiento, sin embargo, ya vemos algunas luces de esperanza de este proyecto que hemos estado preocupados desde el principio, junto al consejero regional Ariel Kane, que es de Chile Chico, respecto y puntualmente al compromiso que tiene el gobierno de poder financiar el inicio en materia administrativa del llamado a licitación de esta obra con la finalidad de comprometer recursos para el próximo año en el financiamiento de la ley de presupuesto, tanto con financiamiento del gobierno regional en una primera parte con fondos FARC y posteriormente con fondos sectoriales. Nosotros esperamos que esto prontamente se haga una realidad porque la necesidad que existe en la provincia general Carrera es muy importante en materia de infraestructura hospitalaria. Bien, y el diputado electo fue más allá y señaló que así como se ha avanzado en el hospital de Cochran, que está siendo construido de nuevo, lo propio será en Chile Chico, también recalcó la importancia de actuar con el mismo criterio para con el hospital regional de Coyay, que es un reciente asistencial que según Calisto ya se ha hecho chico y que requiere ser ampliado para poder aumentar y mejorar su capacidad resolutiva. Que claramente ya que es lo chico y que no cumple con las expectativas, no solamente de Coyay, sino que de toda la región, por lo tanto también tenemos que pensar en un centro hospitalario de primer nivel en la región, en Coyay, en el hospital regional, porque es el centro que finalmente atiende a los pacientes con mayor gravedad y que muchas veces, y esperamos nosotros, no sean trasladados fuera de la región, porque claramente eso afecta mucho más a la familia y también a los enfermos, por lo tanto esperamos que esta práctica que hoy día se produce de trasladar seguido a los enfermos fuera de la región frente a cualquier situación de emergencia, en el futuro tengamos la capacidad instalada, la capacidad técnica en la región para atender estos casos como corresponde. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Bien, ahora corresponde conocer información del ámbito laboral, sabido es que existe el feriado irrenunciable en fechas icónicas en nuestro país, fiestas patrias, obviamente ahora año nuevo y ocurrió lo propio en la fiesta de Navidad. Ayer se efectuó un punto de prensa en la tienda El Calafate, donde la directora regional del trabajo, Marcela San Martín, se refirió precisamente a este feriado irrenunciable que rige por ley en todo el territorio nacional. Para comunicar a todos los trabajadores, no se puede hablar del descanso dominical, que este día es un feriado irrenunciable para todos los trabajadores, exceptuados aquellos que tienen directa relación con los pubs, restaurantes, atención en los aeropuertos, las bombas de benzina, en que ellos efectivamente tienen que trabajar ese periodo, pero ellos tienen adicionalmente una ley especial que hace que tengan un feriado alternado respecto de un año con el otro, por lo tanto para la dirección del trabajo es una doble oportunidad de fiscalización, tenemos que ver el tema del feriado irrenunciable efectivamente para los trabajadores del sector comercio y además la alternancia del descanso respecto de los trabajadores exceptuados que trabajaron el año anterior. Para eso la dirección del trabajo, igual que en las otras oportunidades, va a tener habilitado en la página web de la dirección del trabajo, www.direcciondeltrabajo.cl, un banner para que se puedan hacer las fiscalizaciones. Ahora, en términos generales, la región de Aysén tiene un muy buen cumplimiento de los empleadores, no hemos tenido denuncias en los últimos 3-4 años, por lo tanto no hemos tenido infracciones que cruzar, ni procesos de fiscalización que realizar. Bien, pues lo que habla muy bien del comportamiento y del apego y el respeto de los empleadores y empleadoras hacia las disposiciones que rigen el ámbito laboral, el código del trabajo específicamente. Y vamos ahora a otro tema, porque a propósito de la obtención de los mejores puntajes regionales y el reconocimiento que hizo la Universidad de Aysén, a quienes lograron esa meta, el Liceo San Felipe de Benicio también hizo lo propio ofreciendo un desayuno a los alumnos y alumnas que son de ese plantel y que obtuvieron los mejores puntajes, no solo los puntajes regionales, sino que también los mejores al interior del establecimiento. Conversamos con el rector de ese plantel Cervita, Roberto Poblete, quien se refirió a la importancia de la formación que les brinda el Liceo, pero fundamentalmente al esfuerzo personal de cada estudiante. Por supuesto, nosotros lo que motivamos es que los alumnos tengan un espíritu de superación constante para lograr sus metas personales, para que puedan lograr sus sueños en definitiva. Y para eso hay que esforzarse y trabajar durante el periodo en que están en el colegio con la ayuda de las familias, obviamente, que son las que aportan el estímulo permanente para que ellos sean mejores personas. Y bueno, dentro de ellos, dentro de nuestro trabajo está este tipo de metas que se plantean en el periodo escolar, que tiene que ver con el término de la enseñanza media, con la PSU, donde hay alumnos que obtienen los mejores puntajes. Nosotros tenemos un buen grupo de alumnos que obtuvieron buenos puntajes en la prueba de selección universitaria. Y ahí destacamos a estos cinco jóvenes que fueron los mejores de la región en cada uno de los rangos. Bien, pues, Roberto Poblete, el rector del Liceo San Felipe de Benicio, refiriéndose entonces a estos chiquillos y chiquillas que obtuvieron los mejores puntajes en la PSU y que pertenecen a ese plantel educativo. Finalizamos la revisión de las noticias. Vamos ahora a un tema importante. Vivimos ya, o vamos a vivir mejor, el último fin de semana de este año 2017. No ha estado muy bueno el tiempo, así que vamos a revisar de inmediato el reporte para este sábado que obtenemos de la Dirección Meteorológica de Chile. Hoy amaneció con lluvia, llovió prácticamente toda la noche. En estos momentos hay bastante viento, pero ha parado de llover. Bueno, este es el informe para el sábado. Melinca estará con cielos nublados y lluvia. Lo mismo ocurrirá en Lago Verde. En la zona del litoral, Puerto Cisnes y Puerto Aysén también estarán con cielos nublados y precipitaciones. Para Coyhaique, este sábado se anuncian cielos nublados con fuertes ráfagas de viento, una máxima estimada en 17 grados. Lo bueno, eso sí, para mañana, por lo menos acá en la capital regional, no hay anuncio de lluvia. Lo propio para Balmaceda, Puerto Ibañez, Chile Chico y Cochran. Solo ráfagas de viento en el sector continental, según este reporte. Caleta Tortel seguirá con precipitaciones, cielos nublados. Y para Villa O'Higgins se anuncian vientos y lluvias este día sábado 30 de diciembre. Bien, pues ha sido todo por hoy. Como siempre, les agradecemos su compañía. Una entrega informativa preparada por el Departamento de Prensa de Radio 45 Sur que usted puede seguir todos los días a través de todas nuestras plataformas digitales y de nuestra página web que es www.radio45.cl. En alianza también en la retransmisión con Radio Paraíso en el 90.9 de la frecuencia modulada. Seguiremos así, generando alianzas con otras emisoras para darnos a conocer y para llevar, por cierto, nuestra propuesta de contenidos hasta sus hogares. Que tengan un muy buen fin de año. Ya el próximo martes nos reencontramos con las noticias. Un cordial abrazo anticipado para todos y todas. Muy buenas tardes. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes a todos los que escuchan.